Mi hijo, no he cansado de mi hijo Pásate, que me tienes salto Salto Quedas ahí, ahí te vas a quedar Mi hijo Pero ven acá, no, 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 que hijo Yo lo conozco a usted Porque estoy cansado de cuidarte Estoy cansado de limpiarte No tengo tiempo para ti Buenos días, ¿de qué? ¿A esta hora que usted llega? ¿Eh? ¿A esta hora que usted llega? Yo estoy buscando a mi hijo Pero, ¿y dónde usted vive? ¿Dónde? Yo no sé Yo la voy a ayudar, pero dígame dónde usted vive ¿Dónde vive su hijo? ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Llegamos, mamá, vamos Demóntate, demólate del carro Oye, llegamos, demóntate del carro Bájate, bájate del carro Porque estoy cansado de cuidarte Estoy cansado de limpiarte No tengo tiempo para ti No, 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 bájate del carro Bájate del carro, ¿quiere que te baje yo? ¿Qué le voy a bajar ahora? ¿Qué le voy a hacer con el setor? ¿Qué le voy a...? Es que no te vas a bajar del carro Yo tenía que te bajara Te dije que te bajes del carro No, no Que te bajes del carro Ay no, mi hijo No he cansado de limpiarte Bájate que me tienes salto No quiero salto No te quedas ahí Ahí te vas a quedar Tú es muy joven No te quiero volver más en mi vida Ay, señora Ay, Dios mío Venga, parece Parece, parece Ay, cuidado, vengan ¿Quién es usted? Parece, venga ¿Y? ¿Y mi hijo? Ay, Dios mío, pero ¿Y dónde yo estoy? ¿Y mi hijo? Dios mío ¿No viene a buscarme? Ay, su hijo Tranquila, tenga, tenga ¿Dónde yo estoy? No va a meter a mi hijo No va a meter a mi hijo Ay, su hijo se fue Pero venga Venga, te le voy a dar algo ¿Dónde? Venga, aquí, aquí arriba No, yo quiero ir a mi hijo Tranquila, venga A darle algo para que se refresque Y se calme Venga, mi dueña Siéntase por aquí Pero en mi casa Está casando en mí No No, mire, esta es mi casa Esta es mi casa Yo la voy a ayudar ¿Y quién era ese señor Que estaba ahí Que la trajo a usted? Yo voy para la iglesia Con mi hijo y mi hijo Me viene a buscar Yo no puedo creer Que ese fue El que la dejó ahí tirada Dios mío No, yo no sé ¿Usted tiene alguna dirección Dónde llevarla? ¿Dónde usted vive? No, a mí se me olvida todo Dios mío, ahora como yo Yo no recuerdo nada Mira, yo le voy a dar un poquito de agua Así para que se acabe Yo quiero ver a mi hijo Mira, tengo Yo quiero ir para mi casa ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo usted se llama? Ana María Bueno, mire Ana María Yo creo que ese sí Ana María Mira, yo le voy a dejar Aquí mi dirección Y mi número Venga, yo tengo que irme a trabajar Hoy es mi primer día de trabajo Y si llego tarde Que Que Ay Dios mío Me van a buscar Pero en mi hijo Mira Venga, yo le voy a ayudar Luego con su hijo Este papel Es mi dirección Con mi nombre Si usted sale por ahí Que espero que no Por favor, no salga Pero si sale Encuentra a alguien Usted le da ese papel Pero mi hijo Viene a buscar Yo no voy a ayudar A buscar a su hijo ¿Verdad? Pero mire, tenga Ya me tengo que ir No lo bote el papel Por favor Porque yo voy para la iglesia Yo voy para la iglesia No, yo tengo que ir Esta no es mi casa Esta no es mi casa No Esta no es mi casa Yo me voy Yo tengo que buscar a mi hijo Yo tengo que buscar a mi hijo Yo tengo que buscar a mi hijo Buen día Buenos días, ¿de qué? ¿A esta hora que usted llega? ¿Eh? ¿A esta hora que usted llega? Por cierto Yo le he dicho a mi esposa Que no esté contratando Servicio Desde Estados Unidos Por personas como usted Fíjese Mira que ahora ¿Qué es? Es que No, no, no No me diga nada No me diga nada ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? De todo Usted no está viendo La casa sucia Haga de todo Todo lo que hay que hacer La casa Téme esta casa Impecable ¿Ok? Cuando yo vea Que esté impecable Esta casa ¿Ok? Entendido Me tengo que ir a trabajar ¿Ok? Yo conozco a ese señor Ese es el El hijo de la señora Que yo tengo en casa Ay Dios mío Yo tengo que ayudar a esa señora Porque se ve que Que un tipo malo Ay no Yo tengo que ayudarla Ahora sí Ay Dios mío Mi hijo Mi hijo Yo tengo que buscar A mi hijo Esta no es mi casa Yo tengo que buscar A mi hijo Mi hijo Mi hijo Esta cosa Me ve Señor Ayúdeme por favor ¿Y qué le pasa señora? Yo estoy buscando A mi hijo Pero ¿Y dónde usted vive? ¿Dónde? Yo no sé Yo Yo quiero ver a mi hijo Pero ¿Dónde vive su hijo? Yo la voy a ayudar Pero dígame ¿Dónde usted vive? ¿Dónde vive su hijo? ¿Y qué en la calle? ¿En qué calle? La calle 16 Sí La calle 16 Ah sí Yo sé dónde es esa calle Venga Que yo la voy a llevar Venga Ustedes saben Sí venga Que yo sé dónde es esa calle Venga Que yo la voy a ayudar Venga No se preocupe Venga Que yo sé dónde es esa calle La 16 Vámonos por aquí Venga 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 Pero ¿Y por qué te sale así sola? Dígame Porque yo no sé Yo estoy perdida Usted no puede andar sola Sí Usted no puede andar así Yo estoy buscando a mi hijo Sí Yo sé dónde vive su hijo Mire Esa es la calle 16 Dígame Sí venga ¿Qué es aquí? Esta es mi casa Esta fue la dirección Que usted me dijo Esta es mi casa Sí Mi hijo Mi hijo No Mi hijo ¿Y qué? Durese mamá ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Mi hijo Pero ven acá No, 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 no ¿Qué hijo? ¿Y yo la conozco a usted? Pero espérese ¿Qué es esto? Usted está invadiendo mi propiedad Que yo quiero entrar a mi casa ¿Pero y por qué? Ella dice que usted es su hijo No sé ¿Qué sé yo? O sea, mujer ¿Tú no ves que tiene problemas? ¿Por qué? Ni se parece ni siquiera a mí ¿Qué? ¿Qué hijo? ¿Qué está seguro que es su hijo? No, 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 no Váyanse de aquí Retírese de mi propiedad Quítese de mi frente De mi casa Señorito No, no, no Disculpenme Para nada Disculpenme Venga, doña Pueden irse Retírese Búscale otro hogar a esa mujer Venga, venga Venga Pero ¿por qué usted dice que es su hijo? Si no es su hijo Venga, venga No Disculpenme, hermano Disculpe Venga ¿Por qué señorito? Pero mi doña No hagas eso Ay, ay, ay Qué hijo de mi hijo Pero ¿cómo llegó esta mujer aquí? Yo que la dejé rejísimo Otá, Dios mío No la quiero beber Jamás en mi vida Caramba, doña Yo quiero ayudarla Pero así yo no puedo ayudarla Usted no tiene alguna dirección O algo Que usted sepa Dónde yo pueda llevarla Porque yo quiero ayudarla Pero así no se puede Yo no me acuerdo Mire Ah, pero yo tengo esto Que me lo dio la muchacha Ah, pero esto es una dirección Pero esto no Y yo sé dónde queda Venga Que yo la voy a llevar Que yo la voy a llevar Yo sé dónde queda esto Venga Pero usted me había dicho eso antes Y no veamos Con esa lucha Yo no me acuerdo Venga Que yo la voy a llevar Ya yo la voy a ayudar Tranquila Yo sé dónde queda esta dirección Usted me conoce Venga Yo no la conozco Pero yo la voy a ayudar Tranquila ¿Y usted conoce a mi hijo? No, yo no conozco a su hijo Yo no conozco a nadie, doña Yo no conozco a nadie Yo quiero verlo Yo quiero ir para mi casa Tranquila Que yo la voy a ayudar Entonces tranquila Yo la voy a ayudar Yo quiero mi casa Venga, venga Entonces tranquila Venga por aquí Venga, venga Se me fue la mujer Doña Ana Doña Ana Doña Ana Ay no Se me fue la mujer ¿Y ahora qué hago? Qué tremendo olivo Doña ¿Y aquí que usted vive? No Esta no es mi casa Pero yo Esta casa número 23 Aquí venga Yo no vivo aquí Sí, venga Que es aquí Yo la voy a ayudar Venga Y mi hijo Y mi hijo Venga Que esta es la dirección Que está anotada aquí Venga No, no, no Esta no es mi casa Sí, venga mi doñita Venga Que esta es la dirección Sí, esta es su casa Espérese ¿Quién es usted? Yo, yo soy familiar de ella Vengo, no, no Pero Pérez, Pérez Explíqueme Pero ¿Quién es usted? ¿Usted la conoce? Claro que sí Ella vive aquí conmigo No, yo esta no es mi casa Yo no la conozco No, pero ¿Usted está segura De lo que usted está hablando? Porque ella está diciendo Que no Que ella no la conoce a usted Es que ella tiene problemas Déjame carmarla Y ahora le explico Sí, por favor Bueno, está bien Está bien Váyanme 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 Sí, váyanme Sí, váyanme Tranquila, váyanme Sí, váyanme Están en mi casa No, 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 no Venga, no, no Venga, no, no Venga, no, no Ahora explíqueme ¿Qué es lo que está pasando? Mire Ella Ella no es mi madre ¿Que ella no es su madre? Espérese, espérese, espérese ¿Usted me está diciendo Que ella no es su madre? No Pues si ella no es su madre Yo tengo que Yo tengo que reportar No, no, no No, no, no Espérese Porque yo tengo que reportar Esta situación Déjame, por favor Mire, lo que pasa Es que vino un señor ahí Y la tiró ahí en un vehículo Y yo simplemente La quise ayudar Yo no le estoy haciendo Pero con más razón Si vino una persona Y la tiró en un vehículo Yo tengo que reportarle A mi superior Escúcheme, escúcheme Yo soy policía Y soy abogado de carrera Esta situación Hay que resolverla Como de lugar Yo tengo que reportar eso Mire, incluso este señor Es mi jefe Hoy fue mi primer día de trabajo Y yo fui allá Y es su hijo Sí, pero Pero usted me está diciendo a mí Que la persona que la dejó tirada ahí Y es su hijo Y por lo visto Con más razón hay que resolver eso Mire, yo le voy a ayudar Yo le voy a ayudar con esa situación Vamos a tratar de resolver eso De verdad, muchas gracias Porque mire, ese señor Parece que le quiere Y ya tiene alguna intención No sé Con más razón Eso hay que resolverlo Inmediatamente Es que resolver esa situación Y ya está mi casa Sí, ya está su casa Pero mamá Mamita Qué bueno que viniste, mamita Ahora, tú dices que tú Sí, ella es mi mamá Guarda distancia ¿Quién es usted? Ella es mi madre Ven, mamita Ven, mami, por acá, ven Yo con tu hijo Pero dile Dale en casa, por favor Dile que yo soy tu hijo, mami Mírame Sí, tú eres tu hijo Y fue el mismo Que la dejó frente a mi casa Tirada Como si fuera cualquier cosa No, eso no pasó Eso nunca pasó Que verdad Mira que no pasó, mami Eso no pasó Me abandonaste Me tiraste del carro Sí, ella fue el que me socorrió No, mamita No, no, no No, no Dijiste que no Que esa no era tu madre No, eso fue un malentendido Eso fue un malentendido No, no, no Ustedes están pensando mal Mami, ven, por favor Mami, Gilda Ven con tu hijo, mami Nada Y yo ahora voy a tomar acciones legales contigo Porque tú haces lo que hiciste con esa pobre señora Te voy a llevar al preso Tú no sabías que yo era policía No, no Venga, que usted va a comer No, no Venga No No, no Mami, no me lleven Que me lleven Venga, que usted se va a comer No No Por eso, por No Por eso que usted hizo Venga Venga Mamá Eso no Mamá No, va a estar bien, ¿ok? Yo quiero ser tu madre Quédate conmigo Que yo te voy a ayudar a superarte Saben yo Yo no voy a cuidar ¿Dónde yo estoy? Yo quiero ir para mi casa Estás en casa, mamá Gracias por cuidarme todo este tiempo Ha llegado el momento de partir Y quiero que sepas Que fuiste para mí La hija que nunca tuve Te dejo todos mis bienes Luché para durar más tiempo contigo Pero mi enfermedad no me dejó Te llevaré en mi corazón Hija Gracias Hay un mal que ha venido golpeando De manera significativa El planeta Tierra Y está íntimamente ligado A la manera de cómo muchos hijos Deshonran a sus padres Aquellos padres que con esfuerzo y dedicación Le dieron el tamaño que hasta el momento Los mismos tienen En vez de recibir mucho cariño Mucho aprecio y mucho amor Reciben desprecio y maltrato Por parte de muchos de ellos Como pudimos ver en esta historia Aquella malvada hija Hizo todo lo que tuvo a su alcance Para deshacerse de su madre Sin embargo el plan no le salió Su hija se bebió las lágrimas Y pagó el hecho de haberla tratado mal Hijos Honren a su padre y a su madre Que es el primer mandamiento con promesa Si no Sobre sus vidas Habrá una horrenda expectación de juicio Dios les bendiga